Vamos, para el debate, para que habléis, contéis, reflexionéis, todas estas historias. Lo primero que has dicho es que me he encantado, me he encantado, yo te he seguido en un vídeo en Youtube, te he visto, bueno, te he conocido un poco y quería además añadirte lo que has dicho cuando has dicho de que no es no y todo eso y es como que si luego después de una violación no está mal, la persona a la mujer se siente bien, como dice, ah, pues no ha sido para tanto. Hombre, claro. Y eso, o sea, que me he ignorado, tengo que sentirme mal toda mi vida, por esa situación. Y a las chicas que intentan sentirse bien, pero aún así, pues, ah, como se siente que no hace mal tu apoyo. Es que entonces me van a cuestionar. Y fíjate que cuando están en programa de actuación psicológica para recuperarse de esto, lo primero que se hace es que se pongan bien cuanto antes, que tengan vida, que tengan cotidianidad, que salgan, que tengan otra vez sus redes sociales, que, ah, pues entonces no le habrá afectado tanto. Y dice que tendrá que ver una cosa con la otra. Lo mismo que la idea esa de, uy, esta, cómo va a ser víctima de violencia si se arregla mucho y que tendrá que ver una cosa con la otra. Que esas son cuestiones patriarcales que nos deberíamos de replantear y mitos. Es decir, yo sí conozco a chicas que han sufrido agresiones, que no han denunciado, que las tienen totalmente calladas y que yo les digo, esto te lo tienes que… Me encantaría que lo denunciaras. Te estoy hablando de alumnas de grado que son mayores de edad. Porque esto se lo tienen que trabajar de una u otra manera. Porque fue en un momento, una noche de… Pero ellas lo tienen ahí. Por mucho que quieran seguir su vida normal y que aquello corramos un tupido velo, eso se lo tienen que trabajar y se queda ahí, en sus vidas y en sus cuerpos. Y después le tienen pánico-terror a una relación sexual. Pero pánico-terror. No traigo aquí, pero hay una poesía muy buena de Verena Estefan que se llama Mudas de piel y que empieza algo así como si pudiera mirarte a los ojos, si pudiera acarizarle, si pudiera besarte, si pudiera recorrer las líneas de tu cuerpo y termina qué revolución abajo el coito. Yo creo que el coito está sobrevalorado. Entonces hay que reestructurar la sexualidad de otra manera. Sabes que las personas CIC, como persona CIC, me pasa, es coordinadora de Igualdad y no Vivencia en Valencia. En Valencia. Me pasa que vienen además a pedirte los hogares. ¿Cómo ponemos la educación sexual dentro del cole? Pero lo he hecho con una pequeña, porque quieren que les entregues un proyecto, algo hecho, para poderlo implementar desde infantil a primaria, pero algo que no les comprometa mucho, que no... No vengan las familias. Sí, que luego no vengan las familias a decirte y ven... Y es verdad que, por un lado, yo entiendo eso de empezar con algún material ya hecho, que es difícil de encontrar, porque es verdad que te pones a mirar materiales en la red y tampoco es fácil, porque la mayoría están destinados ya a secundaria y... Sí, pero hay unos materiales muy buenos para infantil y primaria, ¿eh? Sí, pero también... Pero muy poco. Sí, claro que son poquitos, son difíciles de encontrar, y encima necesitan una reflexión de claustro y de ponerse en serio, hablar del tema, de qué significa la sexualidad, pero eso no se quiere hacer. Los docentes somos personas y tenemos nuestra mochila y tenemos nuestras dificultades y ese parte es el que no se llega a hacer. Pero por un lado tenemos que empezar y por ese material es difícil de encontrar a veces. Yo veo que se quiere hacer porque desde los gobiernos sí que te están diciendo hay que meterlo, hay que... Pero nos cuesta primero encontrar el material y luego encontrar el momento y el sitio para hablar del tema y llegar a un... Igual que estábamos esta mañana hablando de qué significaba igualdad para los docentes y para la escuela, qué significa la igualdad, también qué significa la educación sexual para la escuela, es sin prescindible. Claro, y lo que significa no es lo mismo para una edad que para otra, para unas características que para otras. Entonces, todo esto no solo requiere de materiales, que es cierto que en infantil y primaria tenemos pocos, requiere sobre todo de formación. Para mí es mucho... Es decir, yo no pondría a una persona docente a dar un taller sin formación porque me parecería que puedo meter la pata hasta el fondo. Lo mismo que no creo, y también os lo digo, que todo el mundo esté capacitado y capacitado para trabajar en igualdad. Yo siempre digo, leche, a mí me ha costado muchos años de máster, de no sé qué, de no sé cuánto. Es que esto hay que formarse. Es que esto no viene caído del cielo como un rayito que te diga, o educadora, o educador. No, esto hay que formarse. Y es verdad que en estos días nos pega así como, qué bien, me... Pero esto requiere de sentarme y decir, venga, esto, esto, esto. ¿A los claustros también te has talleres? Sí, claro. Sí, ahí es donde veo el problema. Perdona que... Es donde veo el problema, es decir, donde me he encontrado alguna vez en mi vida algún problema. Yo nunca he tenido problemas, pero, por ejemplo, yo en Andalucía he dado formación en todos los centros de profesora o a docentes, pero a claustros, nunca. El problema ha venido cuando te vas a Navarra y te ponen el claustro. Y en el claustro es donde te das cuenta de todo lo que te estaban contando en Andalucía de es que a ti no te has tocado mi amigo Tomás. Es de matemáticas, tela, es de matemáticas de mi instituto. Y ahí es donde te das cuenta que sí, que es cierto, que si tú vienes a un curso de coeducación, como quienes estáis aquí, aquí va a haber problema, que va a haber problema, ni con las 400 criaturas que se han quedado en la lista de espera. No hay, porque tenéis interés. Está el clic. Ahora, esto si me voy a cada uno de vuestros claustros, ¿qué? ¿Me voy a encontrar con estas mismas? No, ese es el cambio. Sí, pues esa es la línea de la pregunta. ¿Qué haces tú en un centro de 200 profesores? Ya ves 200, madre. Pues que para mí tiene que ser planes de igualdad como el que ha hecho Navarra, planes de igualdad como el que está poniendo en inicio Euskadi, que hemos estado María Moreno y yo con este tema. Y yo creo que esto es formación al centro. Si queremos ver realmente una transformación del alumnado, tiene que venir por una transformación de centro. Y tiene que venir porque todo el claustro, o al menos la mayoría, se forme. ¿Para qué? Para que haya un equipo que tire para adelante. Porque tú puedes decir, sí, el plan de igualdad, pero yo en Andalucía he visto barbaridades con los planes de igualdad. He visto, ¿tú qué quieres? ¿El plan de igualdad para meterlo en Seneca? ¿Y para el consejo y para la inspección? Guardado. Plan de igualdad, tres folios. Copio y pegado. Esto así. ¿Dónde han venido el tema realmente de la transformación? Cuando ha habido equipos directivos potentes y claustros, donde un porcentaje bastante amplio ha dicho, este barco hay que cogerlo y hay que tirar para adelante. Y ahí es donde he visto yo un cambio, realmente, en los centros. Porque se han formado, cuando yo hubiera mejor algún centro en Andalucía que es de formación en centro o de grupos de igualdad. Pero el problema aquí, que es la diferencia con otras comunidades autónomas, es que Navarra ha dicho obligatorio. Y esa… Son plazos de 35 y en Andalucía es un plazo de 300. Ya, pero se puede hacer… Es decir, en Navarra se ha puesto a cuatro años y en Andalucía se puede poner, a lo mejor, a 20. Pero a 20 llegamos aquí. Lo que no se puede, que yo lo creo, aunque nos parezca muy lejano de decir, venga, poco a poco, pero vamos a verlo a medio y largo plazo, porque si no siempre vamos en la misma rueda. Y yo sé que es complicado, pero creo que aunque cueste, no hay que irse del foco. Es que es por arriba o por abajo. Ya, ya. El plan de igualdad te lo pone por arriba y a la otra tierra. Y es genial que es cuanto… Pero luego el cambio viene por abajo. Y es un individualidad, como decíamos antes. Y la individualidad tiene que darse de tiempo a que eso ocurra. Y no por una charla, por ejemplo, con la justicia. En justicia y el género es que es lo peor de lo peor, porque las mujeres maltratadas es… En fin, ¿y qué ocurre? ¿Qué formación le das ahora jueces ya o juezas? Pues mira, ya hay mil apuntados a una lista para formación. Sí, lo sé, pero no vale por una formación. La formación no lo va a transformar. Es lo que has dicho. Es un proceso. Es una cosa lenta, es una cosa muy, muy continuada y larga. Pero, por ejemplo, si se podía hacer en comunidades autónomas muy grandes, de decir, vamos a empezar este año por cuántos centros de infantil, cuántos de primaria, cuántos de secundaria y cuántos de posobligatoria. Pues venga, un 2% de cada uno. Vamos a empezar con un pilotaje de todo el claustro. Y vamos a empezar, vamos a hacer algo que vaya más allá. Yo creo que eso es voluntad y reivindicación. Sí, un poco lo que estabais diciendo era que también, bueno, no sé, pero como estáis bastantes personas que sí que veo que podéis tener algo de, no sé si voz, voz de la clase, pero voz de la universidad o mayor impacto que a lo mejor los que trabajamos en escuelas. Esto también creo que sería tema de magisterio y de máster y secundaria. Es decir, la formación al profesorado, que ya estamos dentro, es cierta, pero las nuevas generaciones vienen muy fuertes. Vienen, como has dicho, con una cultura del porno en la universidad y de las fiestas botellón, donde están pasando muchas cosas. Que no dicen las chicas en la universidad, pero que está pasando. Y, bueno, pues creo que también sería una manera de abrir, no solamente la escuela, la escuela secundaria, sino también abrir desde arriba. Lo mismo que la transversalidad en los temas de oposición. ¿Cómo puede haber una unidad didáctica donde el tema del género no se trate? Es que no lo puedo entender. Entonces, poner criterios donde eso también se evalúe. Y eso nosotros en la escuela tenemos muy poca fuerza para llegar ahí, pero a lo mejor vosotros no lo sé. Se puede hacer. Yo creo que... Y la siguiente propuesta... Venga, venga. Se ha iniciado, me lo comenté también a Once ayer y a María, que no está. Se ha iniciado un proyecto muy chulo, por lo menos para nosotras que estamos en Valencia, que llevamos dos años de formación. Pensamos que nos iba a llenar menos. Estamos siendo espectaculares, es decir, estamos aprendiendo muy cortes. Pero vemos que falta la continuidad. Lo que tendría es si se podría proponer para ver qué viene a hacer, como el segundo ciclo donde nosotras pudiéramos implementar algo en nuestra escuela que nos diera la visibilidad de que esto sirve para algo. No venimos al curso, nos escuchamos, nos vamos súper empoderadas, porque a tope, pero cuando yo llego a mi claustro, y ayer vivo otra vez, con una sensación de vamos a ver lo que me encuentro, porque muchas veces hay gente que incluso piensa que estás en contra de, aunque intentes hacerlo sutil, porque estoy aquí asentada y porque esto que estoy haciendo tengo mucha burocracia, y es cierto, hay mucha burocracia, llega un momento en el que necesitamos hojas de registro, alguien desde arriba, desde fuera, exterior, que nos oriente, porque hay un momento de educación vial, educación, coeducación, el día del libro, el día de la tierra, el día de, todo es importante, y lo es, y lo es, no digo que no lo sea, lo que digo es que venimos en un sistema atomizado por asignaturas, que es tipo fábrica, ahora no es una alarma, pero es una música, rápido, rápido, que viene el inglés, rápido, rápido, que nos vamos a educación física, rápido, 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 todo, y lo que me apetece que es escucharles, no me da tiempo, entonces yo voy, suelto el rollo y me voy, pero han entendido a lo mejor otra cosa, entonces, la formación veo que es muy importante, pero vamos a dedicarle un tiempo y un espacio, y no sé si con el nuevo gobierno, pero hay que dedicarle un tiempo y un espacio a que el claustro hable, a que venga gente de fuera, a que nos forme, porque los que somos ti, cuando planteamos la formación de LGTBI o de igualdad de género, si no damos, ahora las matemáticas, que viene la pizarra digital, ¿cuándo lo vamos a meter? A ver si en este ratito podemos, ya, que pena, un ratito, y de acta, eso es un acta, y no digo que hemos de vencernos, no, 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 nosotras con la ilusión, arriba, arriba, necesitamos apoyos, porque bajo hay un movimiento, y lo hay, pero no está siendo visible, porque no tenemos fuerza, no somos visibles, pero necesitamos un apoyo desde arriba, por ejemplo, las CIC, tenemos ahora una visibilidad en el claustro, que no nos la pueden quitar, y que así, y se están haciendo cosas, y solamente la coordinación CIC ya está haciendo moverse, poco, pero está haciendo moverse, pero necesitamos más desde arriba, que se haga algo fuerte, que se... porque si no... La queja más importante que les veo yo a la formación que recibimos nosotros en Valencia era que un objetivo principal de nuestra función era convencer al claustro, o sea, yo, una maestra cualquiera, que igual que tú y que yo... No cualquiera, sino que al final tú te puedes echar una serie de discrepancias dentro del claustro que no te conviene porque te tienes que quedar allí. La formación era buenísima, pero si solo hay información, y mi función es ponerme delante del claustro y convencer al... Eso me parece una... Mira, perdona que ella tiene... Sí, sí, que tenías tú la palabra. Yo he dicho antes que en la consultorencia que había que vender, había que saber vender la moda, y es verdad, yo soy la coordinadora de la fase de paréntesis, tengo que vender a mis compañeros que eso es importante. Gracias. A mí me obliga la doctora Andalucía a presentar mi memoria, la memoria de perdiendo salud, la memoria de Escuela Estancia de Paz, la memoria de coeducación, vivir y sentir el patrimonio, y tú estás poniendo un ratito para... Yo a mí me he encantado, yo tengo un dolor de trabajo, no sé si ya sé capaz de comer. Tengo una cría de 16 años. Qué vida. Quería comentar yo porque ya he comentado ahora yo de hablar, de dar cuenta, de dar encima, yo soy, como lo he dicho, mi compañera, directora del centro, yo presenté el proyecto, mi primer año de proyecto, no mi primer año de dirección, es mi 14 años de dirección, pero de mi nuevo proyecto. Y ahora viene el inspector mío a valorar mi proyecto porque ahora tengo que hacer un seguimiento y tengo que ir con mis objetivos cumplidos. Bueno, pues no, como mi vida me dio un proyecto, pero el objetivo de formación del otro, de animado, de... Yo en una de las preguntas que me hice le dije, mira, animar es animado, que no lo he conseguido. Que por tú no tienes que conseguirlo. Yo le digo a una persona que se tiene que formar, que vamos a formar, y hay un compañero, una compañera que me dice, no me la hagan, yo no quiero, fuera de mi horario, no tengo ¿por qué? ¿Qué hago yo? Pues tú buscarás las herramientas, yo no tengo herramientas. No. Yo no tengo herramientas, porque yo no quiero ser, dice que este objetivo nunca lo vas a conseguir. O sea, que yo soy muy mala. Ahora, porque mi plan de dirección no lo voy a conseguir, porque tú, por más que te diga que es necesario, me dices que fuera de tu horario, pues ni hablar. Ah, que tiene razón, también. También tiene su razón. Entonces, ¿cómo le ponemos a esto? Desde arriba, como decía la compañera Rey, no nos ayudamos. A mí me está... Vamos, ella no sabe por qué, es la secretaria del centro, como lo ha dicho. Ella no sabe por qué, me oye, me dice, bueno, es que a mí me da ganas si le toman. Y le hago para ti. Búscate a alguien que quiera animar. Porque yo más que animo, ya me conoce yo. Bueno, Urrera, como decía la otra, todo el día, todo el día, ya me dieron el día también. Porque había que abrir el centro de la llena y digo, yo, ¿qué hago así? Las llamaciones. Y tú, ¿dónde estás? En los santandés. En un curso, que no estoy de vacaciones, estoy en un curso. Ahora, permito tu permiso, digo, julio, ¿no? Porque ya aparte les pasa al julio. Mira, el concepto que me lleva, me da igual a lo que sea el inspector. ¿Qué va? ¿Qué va? La formación e inspección educativa. Pero una cosa importante. Mirad, esto que estamos hablando, esto nos puede servir, yo lo digo, como terapia, sí. Pasa, como terapia interna, ¿no? Terapia de grupo. Pero cuidado, nunca lo hagáis delante de un claustro donde podáis encontrar a gente que no está de acuerdo. Porque si no, dicen, ve, las de igualdad y los de igualdad, amarga. Porque si no, esto no lo ven como interesante, como innovador, como que bien. Es decir, esto tiene que ser ilusionante. Esto de la coeducación es que es raro quien no se rime. Porque es que es ilusionante. Porque, claro, si tú llegas de igualdad, es que estamos todos los días. Eso, aquí en este, que no. Y dice, uf, yo me voy a meter como tan esta. ¿Y esto? Claro. Pero esto es como... De todos lados. Tenemos que hacer una red coeducadora nacional. Una red coeducadora. Yo le he hecho este lazo aquí al Ministerio y al Instituto de la Mujer porque hay que hacer una red. Está muy bien nuestro claustro virtual de coeducación, pero eso es un grupo de Facebook. Esto tiene que ser una cosa formal de quién está en coeducación en este país. Si a mí ahora yo... Si se imaginaron que me voy a un congreso, que mañana me voy, me voy a un congreso a Finlandia, ¿no? Hablar de la coeducación en España. A mí me encantaría saber cuántas personas coeducadoras somos. Pues no lo tengo. No lo sé. Porque no estamos. Y sé que estamos muchas más personas de lo que estamos aquí en las 400, en el claustro y en donde vamos. Somos más. Pues vamos a ver dónde eso se puede registrar, dónde eso se puede ver. Porque puede ser un espacio muy bonito para ir visibilizando y sistematizando, que es otro problema que tenemos. Hacemos, hacemos, hacemos y no evaluamos. Y claro, en Andalucía yo hace un par de meses le preguntaba a una compañera de un CES, a una asesora de un CES, anda, sácame todos los cursos que me falta un montón de certificados. Y me dice, Carmen, tú tienes aquí cursos, yo no sé si he podido dar 10.000 horas de formación en los centros del profesorado de Andalucía. Y yo pensaba, yo he sido una ponente, pero había muchísimas ponentes y muchísimos ponentes más. Mi pregunta es, ¿cuántas entes se ha formado? ¿En qué se ha formado? ¿Cuántas horas de formación cada docente? Hombres, mujeres, esto como ha revertido en los centros. Eso no está hecho. No se hace. Muy bien. Pero ahora te va a un país nórdico y lo primero que hacen es que yo no muevo un dedo si no hay evaluación ni indicadores. Porque antes, cuando se ha planteado cómo hacer el plan, pues uno de las formas finales de mi forma es que se destacaba la información de los datos porque a partir de esa evaluación podemos hacer que los planes de la edad. Y además se ha creado que se posee el caso de cuidado de qué cultivo y hasta qué punto o si hemos perdido tiempo. Claro. Sí, sí. Yo estoy como la mazalda, que no sé si bajarme o no. Como dicen que es Marte, va a ver, digo a lo mejor, es que ese es mi momento y es mi lugar. A nivel de coeducación, yo creo que, por ejemplo, los países nórdicos, en los que yo he estado analizando el sistema educativo, en los países nórdicos hay mucha transversalidad, sobre todo en Finlandia, en Suecia, en Dinamarca, es muy transversal. Pero, claro, es que en España no puede ser transversal porque nunca ha sido algo concreto. Entonces, tenemos que empezar de lo concreto a lo transversal. Sí que tienen, por ejemplo, en estos países muchos más indicadores de evaluación. Sin embargo, no podemos hacer comparativa porque nosotras y nosotros no tenemos indicadores de evaluación. de impacto. Si a mí ahora me preguntaran qué impacto ha tenido, lo digo porque es lo que he tenido más cercano, el primer plan de igualdad, porque, por ejemplo, el segundo en Andalucía está como está, el primer plan de igualdad en Andalucía, ¿qué impacto tenía? Y no tenemos el documento. No, tenemos nada del documento. Tenemos una evaluación que se hizo, que esa no fue sin pacto. Y ya está. Y en esa problemática tenemos. ...de Finlandia, por ejemplo, aquí, de todo el mundo, me parece una justa estructura, que aquí tiene una asignatura que se llama Economía del Hogar. Los niños desde bien chiquitos hacen la compra, lavan, planchan, cocinan. Ellos y ellos ahora tienen unas instalaciones increíbles. No hay una lavadora. Hay diez lavadoras, diez cocinas, veinte... Yo qué sé de todo. Pero que si nos pudiéramos poner... Claro. Si nos pudiéramos aquí... Yo creo que está todo de verdad en la actitud y en la aptitud. En las dos cosas. Que tenemos que tener ganas de hacer lo que se puede hacer. No nos falta tampoco todos estos recursos para que desde la institución se consiguieran esos objetivos si se planificara desde abajo. Y otra cosa también que es muy importante, como os decía, tenemos que avanzar para adelante, pero tenemos que ver también lo que se ha hecho. Oye, que hay muchos docentes que os habéis tirado horas de formación en un centro de profesorado. ¡Horas! ¿En qué se ha formado la gente? ¿Cuántas horas? ¿En qué recae? Porque esto tiene que ser una formación en cadena. Pues la gente que ya tenga muchas horas tiene que formar y a lo mejor tiene que ser responsable de sus claustros y que haya equipos. En vez de una persona responsable, haya un equipo responsable, un equipo impulsor, como el Escolae. No sé. Hay que ver lo que tenemos y seguir avanzando. Pero reconociendo que hay mucha gente que se ha matado en 20 años en este país por trabajar por la coeducación. Y hay docentes que yo llevo viéndolas y viéndolos 20 años formándose y me quito el sombrero. Y hay gente mayor, que lleva 40 años en la docencia y que sigue creyendo en la pedagogía de la transformación y dice ese sueldo no está pagado. Hay otra gente que gana el sueldo regalado, pero como en otros trabajos. Si hay otra gente, pues sale gratis trabajando. Gracias.